bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vídeo de UFC 5 juego al que bueno pues ya sabéis que está jugando de vez en cuando no le he dado ni mucho menos tanta tralla como sí que le di en su momento al UFC 4 y este vídeo pues aparte de traeros un combate que voy a estar aquí jugando contra la IA que me parece un combate que en la vida real fue brutal Piotr Jan contra Son O'Malley un combate que os recomiendo si os gustan los deportes de combate en general y en concreto las MMA y más aún en concreto la UFC pues os recomiendo que lo veáis porque es un combate muy bueno de dos grandes luchadores y bueno aparte de eso aparte de jugar ese combate de la forma que a mí me gusta ya sabéis con los ajustes y demás que os voy a enseñar ahora voy a estar hablando también como veis en el título de por qué no juego online a UFC 5 realmente pues lo he comentado alguna vez pero no he hecho un vídeo específicamente hablando de ello y bueno mientras os enseño la configuración y mientras voy jugando pues os voy a ir hablando de este tema os voy a enseñar primero la configuración y mientras voy enseñando la configuración pues voy charlando sobre por qué no juego online básicamente yo vengo de UFC 4 que bueno pues al final es un... dame un segundo porque esto está a 70 no sé si esto viene por defecto a 70 pero lo voy a comprobar ahora mismo así modifico los ajustes en directo digamos ¿vale? para que veáis mis ajustes yo vengo de eso de jugar a UFC 4 que es un juego al que le di muchísima caña ¿vale? entonces ¿qué pasa? que yo en ese juego con el planteamiento que yo tengo cuando juego a un simulador de este tipo ¿vale? pues yo sufrí bastante tío porque es verdad que le di mucha caña me lo tomé en serio soy competitivo entonces al meterme en el online dije tío yo quiero jugar online y quiero ser bueno en el online entonces claro ¿eso qué conlleva? muchas cosas una de ellas dedicarle tiempo ¿no? otra de ellas pues darte cuenta de que el planteamiento que tiene mucha gente jugando online no es el planteamiento que tienes tú yo el planteamiento que tengo en mi caso pues es un planteamiento de aplicar lo que yo sé de en este caso pues de deportes de combate ¿no? pues aplicarlo a un videojuego entonces claro ¿qué pasa? que al final pues te das cuenta de que mucha gente no tiene ese planteamiento entonces eso se refleja en la forma de jugar no deja de ser un videojuego pero es un simulador entonces yo intento al igual que intento en otros simuladores pues que sea algo real dentro de las posibilidades que me da el videojuego entonces claro ¿qué pasa? que eso no suelo tenerlo en el online y digo no suelo porque hay veces que joder pues en UFC 4 tuve combates muy buenos contra gente que considero que entendía el juego de la forma que la entiendo yo ¿no? que la entendía yo entonces claro eso era algo muy remoto cuando me encontraba alguien así yo me alegraba muchísimo ¿no? decía hostia que bien tío he encontrado pues una persona que joder que realmente pues coño juega de forma realista bueno pues tiene un planteamiento de simulación ¿no? entonces claro ¿qué pasa? que llega un punto en el que te das cuenta de que no estás disfrutando realmente sino que estás haciéndolo estás jugando online por el tema competitivo de llegar a la máxima división como en su momento llegué en UFC 4 dedicándole tiempo echándole horas y a veces jugando de una forma que no me gustaba porque es la forma que era más efectiva ¿no? entonces claro llegas a esa conclusión y dices tío ¿qué me voy a poner en UFC 5 a hacer lo mismo? porque vas a tener que hacer lo mismo o sea al final vas a tener que estar ahí pues jugando a veces de forma que no te gusta contra gente que no tiene ese planteamiento que tienes tú ¿vale? entonces llegó un punto en el que realmente pues no disfrutaba ya de hecho dejé el online del 4 y cuando se lanzó el 5 pues ya no me he metido siquiera en las rankings del 5 por ese motivo ¿no? el otro día estaba jugando con un chico que vamos que es un suscriptor que llevaba tiempo diciéndome si jugamos tal no sé qué y con él tengo una pelea en el canal además que estuvo muy guapa estuvimos jugando Justin Gaethje contra Michael Chandler y este chico pues se llama Francis desde aquí le mando un saludo tío te mando un saludo Francis que eres un crack estuvimos jugando y él ahora mismo tiene bastante más nivel que yo en el juego y de hecho me ganó los combates que jugamos y yo disfruté tío pese a que perdí de hecho se lo dije le dije tío da gusto jugar contigo porque entendía el juego de una forma que para mí es la forma más satisfactoria ¿no? o sea el comportamiento que tenía él jugando era realista ¿sabes? dentro de que es un videojuego entonces eso me mola muchísimo a mí tío me mola muchísimo que entiendas así el juego pero claro no es lo habitual entonces como no es lo habitual pues por eso he abandonado el online y por eso juego contra la IA en legendaria en la máxima dificultad porque la IA te supone un reto no es nada sencillo jugar contra la IA sobre todo dependiendo del luchador contra que te enfrentes y tal pero vamos en general no es sencillo ni mucho menos en legendaria y claro tienes un tiempo, un ritmo dentro del combate que es mucho más realista en mi opinión que lo que tienes habitualmente lo que es la tónica general habitual de un combate online da igual que sea un combate rápido o que sea un combate de ranked o sea la gente en online en mi opinión pues no comprende el juego tío de la forma que yo lo comprendo la gran mayoría de la gente hay gente como Francis que te motiva y dices hostia me he encontrado a esta persona que juega de esta forma o gente muy top que juega muy bien y entiende el juego como hay que entenderlo pero tío hay otra gente que no que por el motivo que sea pues juega de otra forma y a mí eso me sacaba a veces de quicio tío que me spameasen mierdas y tal por cierto esto por aquí el tema del daño y tal no sé si subirlo un poquito la verdad el daño un poquito yo creo que está a menos 10 subirle al más 0 a ver que tal se comporta así y lo demás lo voy a dejar así yo creo que estaba aquí charlando mientras lo iba mirando pero yo creo que lo tengo todo bien configurado según lo que yo quiero vale vamos a dejarlo así y luego el tema del tiempo también eso es importante aparte del enfoque que yo le doy al juego yo disfruto muchísimo pues eso de un combate más pausado más lentito, más tranquilo luego es el tiempo que tienes que dedicarle al juego para ser realmente competitivo dentro del sistema de Ranked o sea tienes que dedicarle bastante tiempo que yo ahora mismo pues no tengo entonces claro es complicado si vas sumando cositas pues al final es complicado complicado vale me gustaría entender porque en este videojuego solo te da la opción del pantalón este de campeón vale 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 también te da otras pero claro siempre de campeón vale en todo lo que os digo o sea por qué juego contra la IA por qué no juego online tal pues por eso porque el online la mayoría de las veces no lo disfruto vale voy a quitar un momento el sonido de o sea los comentarios lo voy a quitar un segundo y para no disfrutar el poco tiempo que saco para jugar a veces pues por eso no lo hago ¿sabéis? por ese motivo vale esto sí que lo voy a dejar al no lo voy a dejar al 80 yo creo o al 75 por ejemplo venga y ese es resumido pues un poco el tema ¿no? de por qué sigo jugando a este juego offline pero no online por eso veis también modos carrera y tal o peleas así como esta que voy a echar ahora vale porque al final es lo que me hace disfrutar tío o sea la IA lo vais a ver ahora tiene un comportamiento que me mola bastante o sea se pueden jugar combates muy divertidos contra la IA ya cuando tienes un nivel sobre todo y pones la dificultad máxima que es esta de legendaria pues mola bastante tío mola bastante porque la máquina te mete fintas te juega de forma realista ¿sabéis? dentro de lo que es este videojuego que tiene cosas bastante bien hechas ¿no? y se disfruta tío se disfruta de verdad buena derecha ha ido mal ahí y lo vais a ver en cada combate por ejemplo que yo he subido ¿no? o bueno en la mayoría de ellos a lo mejor hay algunos que no pero si veis el combate de Oliveira contra Sarukian por ejemplo la simulación de ese combate ¿no? que subí hace relativamente poco una semana o por ahí al canal pues vais a ver ¿no? como estoy jugando ese combate y joder tiene detalles muy buenos tío o sea ese tipo de combate en el online tienes que encontrarte con una persona muy top para que juegue de esa forma tío o sea habitualmente la gente con la que juegas tío pues no tiene en cuenta el luchador que lleva te encuentras a un pues yo que sé a un Khabib ¿vale? a un puto Khabib Nurmagomedov que se pone a hacer striking toda la pelea y dices tú pero vamos a ver ¿cómo no intentas ni un derribo con Khabib? ¿sabes? o sea es que no es como que hay personas que únicamente entran al juego pues a pegar golpes y ya está y es un juego de MMA y tienes que intentar simular el estilo de cada luchador ¿no? dentro de las capacidades que tengas y todo pero coño el planteamiento tiene que ser así yo creo ¿no? entonces bueno ya es lo que os digo ya es la forma de verlo de cada uno y tal pero también pues bueno al haber jugado con este suscriptor que tenía bastante nivel y tal dije tío es que yo el online de hecho lo hablé con él digo es que no disfruto realmente del online porque es que hay tanta gente que no entiende el juego como lo entiendo yo que digo tío es que si no voy a divertirme porque para divertirme tiene que ser con una persona que aunque me gane pues tenga ese planteamiento tío que tenga ese planteamiento de selección de golpeo realista de combos realistas de pausa en el juego cuando hay que ponerle pausa o sea yo echar un combate online y que haya constantemente momentos frenéticos en el combate eso no me parece nada realista o sea tú estás echando un combate online y hay todo el rato golpes tío yo entiendo que es un videojuego pero joder es que es ridículo o sea en un combate no hay constantemente momentos frenéticos hay de vez en cuando momentos frenéticos pero hay muchos momentos de pausa de pensar de encontrar tu ritmo de meter buenas cintas y eso lo tienes cuando te encuentras con gente online ya que es bastante top y que entiende el juego de esa forma porque hay muchos tops que no lo entienden de esa forma hay muchos tops que son spammers y que juegan de forma bastante asquerosa y nada cercano a la realidad en mi opinión luego te encuentras un tío como Goat por ejemplo que también estuvimos hablando de él Francis y yo el otro día que estuvimos jugando y Goat es ese tipo de jugador que a mí me encanta es un jugador pro muy bueno que entiende el juego así tío que te coge a Sterling y juega con Sterling como hay que jugar con Sterling ¿vale? o sea haciendo derribos utilizando mucho pues eso los derribos el grappling o sea pues como pelea Sterling coño o sea en cambio te encuentras un pibe random en online con Sterling y al menos os hablo de lo que a mí me pasaba en UFC 4 y la gente se ponía a hacer un combate con Sterling que no tenía nada que ver es como si Omale ahora la IA empieza a hacerme derribos constantemente con Omale ¿no? pues que sentido tendría la IA está jugando ahora mismo con Omale como hay que jugar con Omale si os dais cuenta ¿vale? desde fuera golpeando desde fuera con mucha patada mucho golpeo hay desde fuera tío como hay que pelear con Omale entonces es lo que os digo ¿no? o sea podría hablar mucho de este tema pero en definitiva es lo que os estoy diciendo te das cuenta de que al final pues con la máquina te lo pasas mejor por eso y luego con cierta gente con cierta gente como por ejemplo este chico ¿no? que tiene ya un nivel y una forma de entender el juego que es compatible con lo que yo tengo ahora mismo ¿no? entonces porque él tiene más nivel pero me da igual que tenga más nivel si va a jugar de esa forma aunque me gane ¿sabes? o sea disfruto tío uy ahí me he venido un poco arriba corriendo venga 20 segundillos vamos a ponerlo de diestros otra vez buen check ha centrado un poquito porque estoy peleando un poco ahí por pelear mientras voy charlando que no es fácil pero y por eso hay mucho contenido de offline y va a seguir siendo así porque luego me meto al online tío y echo un combate y digo madre mía tío golpes fuera de distancia sin ningún sentido combos que no tienen ningún sentido y ojo no me meto con gente que tenga poco nivel o que tenga un planteamiento distinto al mío simplemente digo que yo no disfruto jugando contra rivales de ese tipo no es meterme con esa gente sino que cada uno tiene su nivel cada uno juega como le sale los huevos pero hablando de obviamente es mi canal es hablando de lo que yo disfruto y de como a mi me gusta jugar a este juego y a cualquier juego a cualquier juego de este tipo pues tío tengo que dar mi opinión lógicamente no es meterme con nadie sino que cada uno tiene su opinión y su forma de disfrutar a un juego y me pasará igual cuando juegue a Undisputed que lo haré sea en consola o sea en PC o como sea pero jugaré a Undisputed ¿vale? y me pasará igual o sea me pasará igual si yo me encuentro gente en el online que no juega de forma realista a ese juego no voy a disfrutarlo el online y acabaré jugando offline o con gente que entienda el juego de la forma que lo entiendo yo porque es con la gente con la que me lo paso bien jugando offline o sea online perdón se trata de intentar simular tío eso es lo que yo quiero siempre en estos juegos es como si te coges a Mayweather en un juego de boxeo y empiezas a pelear todo el rato en la corta ahí o sea no de vez en cuando te puedes meter en la corta con Mayweather pero Mayweather ¿cómo peleaba? pues desde fuera peleaba desde fuera tío guardando bien la distancia en fin le hemos hecho daño ya a este pequeño O'Malley vamos a seguir tocándole vamos tocándole bien ahí el cuerpo que es importante para irle quitando piernas y tal además lo bueno que tiene este juego tío es que si tú intentas simular el juego es de verdad muy agradecido o sea tiene detalles muy buenos este juego pero claro hay que saber o hay que intentar aprender las mecánicas ¿no? que yo todavía me queda mucho ojo pero hay que intentarlo tío y explotarlas lo máximo posible y yo es lo que intento tío eso sí un tío que no juegue con ese planteamiento que juego yo pero que juegue mucho a la online me revienta la cara claro pero es que me da igual porque yo no juego para eso no juego para ser el número uno del mundo en el online sino que juego pues para pasármelo bien tío los momentos que tengo para jugar ¿no? entonces ¡uh! vaya rodillazo ahora bonito ahí estoy concentrando un poquito más ahora vamos pío y ojo hay gente que juega muy bien a este juego y que sabe adaptarse a cada rival y que tiene paciencia yo lo he visto el propio Goat o gente como él que tienen esa esa capacidad tío y tienen tantas ganas de meterse al competitivo que son capaces de echarse horas ahí y encontrarse con un montón de rivales que no entienden el juego como ellos pero jugar contra ellos ganarles tener paciencia y adaptarse yo eso tío no tengo paciencia yo lo hacía eso en el 4 en el UFC 4 pero en el 5 yo ya no tengo paciencia para eso tío yo ya paso prefiero disfrutar tío jugando contra la máquina y si alguno de vosotros también tiene ese planteamiento pues que me lo diga que me lo deje en los comentarios y jugamos juntos porque sí que me gusta jugar online pero me gusta jugar online contra gente que tenga ese planteamiento de realismo independientemente del nivel porque tú puedes tener más nivel o menos nivel pero que tu planteamiento sea de decir hostia voy a intentar pues eso jugar de forma realista siempre pongo los ejemplos vamos de ejemplo los juegos de fútbol yo cuando juego un partido de fútbol tío me gusta intentar simular un poquito o sea no jugar a toda hostia o sea me gusta pues eso jugar como creo que hay que jugar tranquilito pensando abriendo espacios en fin como es un partido de fútbol real que juegas al fútbol todo el rato corriendo un lado para otro joder esa persona que juega así no juega en su vida fútbol vamos o sea o no quiere simular nada ¿no? levantate con malay levantate tremendo tremendo el pequeño espío y nada chicos eso voy a ir ya cerrando el vídeo pero bueno quería hacer un vídeo hablando un poco más del tema este de de por qué no juego al online porque se me ha pasado muchas veces por la cabeza el volver al online y darle duro y tal pero luego digo tío si es que para el tiempo que tengo que me voy a poner a aguantar aquí gente que que no me hace disfrutar nada tío o sea al final si juegas a un juego ¿para qué es? pues para disfrutar ¿no? yo creo o sea yo creo que es para eso ¿no? sobre todo cuando empiezas a jugar un juego que quieres disfrutar pasártelo bien entonces yo me lo paso mucho mejor jugando contra la máquina y no porque gane o sea sino porque yo puedo perder combates y los he perdido contra la máquina jugando bien la máquina me gana tal y no pasa nada ¿sabes? pero claro es por la forma en la que se desarrolla el combate o sea hay muchos ejemplos de combates que he subido al canal que están muy guapos tío tú ves el de Turner contra Moicano por ejemplo ese combate me lo he visto yo después de subirlo y ese combate es flipante también o sea la pausa que hay el cómo se comporta la IA el planteamiento que tienes tú ¿no? al jugar o sea todo eso se nota muchísimo en el gameplay tío y se disfruta mucho de los detalles buenos que tiene el juego que tiene muchos además así que nada chicos espero que os haya molado yo creo que la configuración así subiéndole un poquito más el daño que venía a menos 10 yo creo que está bastante guay y nada si os mola pues os animo a que dejéis por ahí vuestro like a que compartáis a que os suscribáis si no estáis suscritos y bueno pues gracias a todos por el apoyo gracias a todos los suscriptores tanto antiguos como los nuevos y dejadme ahí en los comentarios también qué pensáis vosotros si también tenéis ese planteamiento del juego o tenéis otro planteamiento porque claro al final cada uno pues busca lo que busca en un juego yo por ejemplo hay un chico que sigo bastante también que se llama Ruby que es muy bueno es de los mejores si no el mejor jugador que yo he visto en España de juegos de UFC la verdad que empecé a seguirle en el 4 y el tío es la hostia y claro él por ejemplo a él le gusta mucho el online y tal y él se adapta a lo que hay en el online o sea aunque a veces se frustre porque es inevitable no frustrarse pero ahí sigue dándole al online y tal y yo tío me lo he planteado a veces pero es que yo no disfruto entonces por eso me voy a ir offline tío o juego con gente pues como Francis en su momento aunque me gane o le gane yo me da igual pero que entienda el juego de esa forma que tenga un planteamiento más realista de decir vale voy a jugar de forma realista voy a intentar pues eso buscar sacarle el mayor partido buscar sacar el mayor partido al juego dentro de lo que es el componente de simulación que tiene pues claro una cosa es ser efectivo y ganar todos los combates y otra cosa es jugar para pasarlo bien y de forma realista yo entiendo que eso puede entrar en conflicto con ganar todos los combates porque hay veces que claro depende del rival que tengas enfrente pues este tío hace esto pues no voy a poder jugar de forma realista porque no me lo permite y eso es lo que muchas veces me frustra del online así que nada chicos espero haberlo explicado más o menos de forma clara nunca cierro la puerta a volver al online porque quien sabe igual un día me da ahí el venazo y me pongo a jugar online y me vuelvo loco ¿sabes? pero de momento la verdad que no me atrae nada me lo paso muy bien jugando offline no descarto de hecho pues seguir haciendo torneos y cositas así contra la máquina porque está muy guapo y combates de este tipo así pues eso intentando jugar de forma más realista y tal con ajustes también personalizados que es algo que me flipa de este juego que te deja tocar mucho los sliders la configuración de los ajustes está guapísimo eso y nada pues poco más chicos lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo o directo gracias a todos chao chao